Vamos a empezar el programa felicitando a nuestra cumpleañera, Laura Caroline Molina Mesa. ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Dónde está la cumpleaños? Aquí ya. ¡Ahí está! Felicidades, Laura Mesa. No te puedo dejar de hablar antes sin yo decirte felicidades. Tres décadas sin decirla, sin afán de hacer aún más larga tu vida, sino más bien de acrecentar aún más esa historia que has escrito con letras de oro. Esa historia que día con día llega a los corazones y las mentes de muchas personas. Tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos y sobre todo tu hijo, bien orgullosos se sentirán de tener un ser humano en esta vida como vos. Hoy se cumple aquel 8 de mayo de 1994, cuando venía al mundo la hija de Ramón y la hija de Glenda a iluminar la vida de todos y todas. Laura, de verdad que decir tu nombre es sinónimo de alegría, porque yo, si yo cierro los ojos y me dicen Laura Mesa, me imagino tu sonrisa y lo que transmitís. Que Dios te bendiga mucho y que este año nuevo, porque hoy se cierra un ciclo muy hermoso en tu vida, pero viene el de la plenitud y te deseo sobre todo mucha sabiduría y prosperidad, más de la que has logrado al partir del trabajo y de la buena crianza con los valores que tenés. Laura, hoy llega al tercer piso, no lo digo en broma, lo debo decir con orgullo, porque yo he aportado un granito a la presencia de tus días, que cada año que hayas pasado cuente, pero que lo que empieza sea aún más grande y eso no tengo duda que así será. ¡Feliz cumpleaños, Laura Mesa! ¡Qué palabras de verdad que vos sabes cómo te quiero, cómo te respeto y admiro, y recibir esas palabras de tu parte de verdad me llenan el alma, me llenan el corazón. No solamente estas palabras que me decís acá, sino también tus mensajes temprano, tu manera de expresarte y lo que significas para mí como amigo, como mi hermano, no solamente hoy, sino que desde que te conozco. Gracias de verdad por esas palabras. Hoy cumpleaños la diva, hoy cumpleaños la ocurrente, hoy cumpleaños la guapa, la sexy, la esposa, la mamá, la hija, la presentadora, la influencer, la comunicadora. Mira, tantos atributos que hay dentro de vos y que se celebran. Pues yo creo que has logrado lo que te propusiste y lo que viene es aún más. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy inicia una nueva etapa en tu vida, Laura. Plenitud total y prosperidad toda. ¡Larga vida para Laura Mesa! ¡Gracias, Eri! ¡Gracias! Y bueno, definitivamente empiezo el programa en primer lugar agradeciendo tus palabras, como siempre las recibo con el corazón y las valoro y las aposoro. Pero también tengo que darle gracias a Dios en primer lugar a Dios por permitirme llegar acá, a donde yo estoy. Treinta años, treinta años, que yo lo repito a cada rato, son treinta años, ya llegué al tercer piso, pero me siento muy feliz, me siento muy contenta, porque gracias a Dios he estado, estoy mejor dicho, en el lugar donde siempre soñé, con mi familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con todo lo que yo siempre soñé, aspiré. Así que realmente estoy muy feliz, agradecida con Dios por la vida, por los retos, por los obstáculos, por las cosas buenas y malas que pasan, porque gracias a Él he podido superar cada una de estas barreras, pero también a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, a mi hijo. A todos, esas son vos, mi amor, tranquila, y así te conocemos, y así te adoramos, porque eso se llama sentimientos, nobleza, eso se expresa, se saca, para contagiar, porque esas lágrimas son las que vale la pena. De alegría. Los que son de alegría, satisfacción, imagínate que ya estás en el tercer piso, desde ahí mirás hacia abajo, pero no con soberbia, ni superioridad, sino para contemplar todo lo que has logrado. Los que estamos en el tercer piso con vos, es porque lo estamos viviendo con vos. Imagínate esa niña de los veintes, de los diez, de los comienzos, hoy madre plena, y un hijo habla por sí solo, bendita sos de nacer en el mes de las flores, porque eso es un renacer, eso es alegría, eso es color, en el mes de las madres, que por segundo año te da el título por excelencia. Muchachita, muchachita, bienvenida, aquí todo está bien. Así es, feliz de poder compartir con todos ustedes también, porque son mi familia, desde muy temprano recibir esos mensajes, de todo el equipo de trabajo, de mis compañeros aquí en Televisentro, de los con todo lovers, de personas que me siguen desde que trabajaba en un medio de comunicación en Siguatepeque, en fin. Gracias a todos, estoy súper contenta, estoy súper motivada, y pues solo quiero decir algo, todavía no tengo treinta. ¿Por qué? ¿A qué hora naciste? Porque nací a las cuatro y quince. Todavía me aferro a los veintinueve. O sea, te van a hallar los treinta acá. A las cuatro y quince me agarran aquí. Así que no, feliz, gracias, son lágrimas de emoción, lágrimas, yo sé que muchos de ustedes también podemos ver hacia atrás, poder ver las cosas buenas y malas que nos han pasado, eso nos han impulsado para seguir adelante y bueno, pensar qué es lo que viene para el futuro, le pido a Dios sabiduría y desde luego también le pido a Dios que me siga llevando por el buen camino, para ser un buen ejemplo para mi familia, para quienes amo, para mis amigos, pero sobre todo para todos ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¡Felicidades, Laura Mesa! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¿Cómo sabían que le gustaba esa? Ese pastel te describe, Laura. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! De parte de todo el equipo de producción, Laura le queremos desear un súper feliz cumpleaños. ¡Qué lindo! ¡Ay, no! Usted, yo soy bien llorona. ¡Llora, Laura, llora! ¡Gracias, Emily, Kevin, todo el equipo, Helen, todo el equipo realmente que bonito! ¡Gracias! Yo los quiero mucho, aunque moleste, pero los quiero mucho. ¡Gracias! ¡Qué lindo detalle! ¡Está bonito! ¡Buscamos las cosas que a usted le gustan! ¡Mírale el color, mírale el color! ¡Sí, gracias! No, no, la champaña es porque se... Por la celebración, ¿verdad? Claro, la celebración, que hoy viene también. Laura, estás en el podio de la vida. Y hay que celebrarlo con todo. ¡Yo me pide! ¡Ah, sí! ¡Qué bellos los patrocinadores de Laura! ¡No pueden faltar, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, equipo! ¡Gracias, familia! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito es el programa! ¡Sí, ya te lo vamos a poner aquí, Laura! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito empezar este día, esta tarde con todos ustedes! Con tus palabras, Eri, con las palabras del equipo, los detalles, esta buena vibra, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a mi familia, a mis amigos que amo tanto, a mis compañeros de trabajo, a todos ustedes, gracias. Llegué a los 30 años, gracias a Dios. Y bueno, dicen que a los 30 años se empieza a vivir la vida. Mira, yo no te quiero, yo no te quiero así como, ah, pero recordá algo, recordá algo. No, no, no. Los números se cuentan a partir de la culminación de ese año. En realidad usted ya cumplió, empezó en los 30 desde hace un año casi. Es correcto. Ahorita va a empezar a vivir el 31, entonces usted tiene 30 usted. Sí, no, usted. No, pero que me esté dando el sol, 30 usted. Sí. No, pero mira qué bonito, Laura. Yo siento que cuando tus compañeros y cuando uno se alegra porque otra persona está cumpliendo años, es porque uno lo quiere. Y yo te lo juro, no es porque yo venga aquí a sobarte la leva, como dicen en mi pueblo. Ya te estaba hablando ya crudamente. Pero yo estoy muy alegre porque uno está cumpliendo años, fíjate. No, no es broma, estoy muy alegre. Yo te he grato. Entonces yo creo que eso es un símbolo de que te quiero, pues, ¿no? ¡Guau! Lo dijo, lo dijo. Yo todos los días se lo digo, pero me lo dijo, me quiere. Eric Chavarría me quiere. Yo también, amigo. Gracias, hermanito. Te quiero muchísimo. Y disfruta, disfruta. Así es, hay que disfrutar. Este nuevo año, Laurano. Este es el año Laurano, ¿no? Laurano. Así lo declaramos. Es uno de año Laura porque lo otro no me encanta tanto. Año Laurín o Laurinho o Laurence. No, porque... Laurence. O Lauren. Ah, Lauren. Lauren. No, porque ya es un nombre. Ok. ¡Listo!